Los barrios del municipio de Vélez resultaron gravemente afectados por las lluvias que se presentaron en las últimas horas. Una quebrada rebosó su caudal e inundó varias viviendas. Justamente allí, en el lugar de la noticia, se encuentra Luis Antonio Camacho. Luis Antonio, buenas tardes. La situación está ahora. Así es, buena tarde. Pues se dice que son aproximadamente 127 familias que resultan damnificadas con los daños presentados en la vía de acceso a la urbanización Los Almendros del municipio de Vélez, Santander, como consecuencia de las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días. Tres viviendas más del barrio Ricaurte de esta misma localidad resultaron inundadas la noche anterior debido a las fuertes lluvias. El sector más afectado se localiza en las primeras viviendas, donde las lluvias destruyeron un pedazo de la banca de la carretera y varios postes de energía, dejando en peligro a sus habitantes. Hubo un derrumbe aquí al pie del barrio, donde empieza el barrio. Nunca pensamos que la tierra se iba a correr ahí. Pues son cosas de la naturaleza, pero fue muy fuerte. Pedimos una colaboración para que nos haga el favor, encaracidamente nos colabore, para ver que no se vaya a acabar el barrio, porque si continúa el derrumbe, las casas se siguen viendo y sería algo terrible. La parte baja de la vía de acceso a Vélez en el barrio Ricaurte también se vio fuertemente afectada. La quebrada se rebosó debido a que en la parte alta de la bomba o por la salida de Alcarare están botando basura, están botando llantas. Las autoridades locales revisan la situación para buscar ayuda que mitigue los daños y los riesgos. Hicimos el respectivo reporte a la empresa concesionaria de alumbrado público y a la electrificadora de Santander para que se pueda atender de manera inmediata y no se nos vaya a caer este poste. Ya se hizo la intervención, ya se pusieron todas las cintas de peligro para que la comunidad no se desplace por ahí. Pero la situación no es difícil solamente para la urbanización Los Cerezos y el barrio Ricaurte de Vélez. Se calcula que al menos cinco sectores más están afectados con las lluvias de los últimos días. Desde Vélez Santander, Luis Antonio Camacho González. En Oriente Noticias estamos informando.